Mi nombre es Javier Edardo y mi hermana estoy en la Escuela Normal de Monclova y estoy viralizando la lectura. El texto que les daré a continuación es del autor anónimo japonés y se titula Un Huevo. Un viajero encuentra en el campo un personaje con la cabeza completamente lisa como un huevo. Sin un solo rasgo, aterrorizado, sube a una carreta y le pide al campesino que arree el caballo de inmediato. ¿Qué pasa? le pregunta el campesino. Fue que había un hombre con el rostro liso como un huevo. Entonces respondió el campesino volteándose. ¿Tenía el mismo rostro que yo?